Como ANES igual respetamos esta decisión, pero estamos en desacuerdo con ella. Consideramos que es el único incentivo económico que los profesionales que laboran en el Ministerio de Salud tenemos. La medida de solo brindar el escalafón a aquellos que ganan menos de 1.500 dólares está lejos de simpatizarle a los empleados de salud. Ellos exigen que todos sean incluidos. Esta medida ha generado mucha insatisfacción, descontexto, malestar, está dañando las buenas relaciones, el entendimiento, el trabajo en equipo y es necesario hacer un llamado a esta situación. ANES es de la idea que esta decisión que viene a disminuir costos está generando daño en la calidad en el servicio que se le brinda al paciente. Esta asociación recuerda además que las enfermeras constituyen más del 40% de los recursos del Ministerio de Salud. Solicitamos con mucho respeto al señor presidente de la República revertir esta medida a través de su mandato. Igualmente solicitamos a todas las fracciones políticas que apoyen para que el escalafón 2017 sea dado al 100%. Es el único incentivo que nosotros tenemos como enfermeras y enfermeros. Entonces estamos pidiendo como ANES que se nos reconozca. Ven necesario hacer un análisis técnico, pero la propuesta debe generarse con todas las organizaciones y aplicarse a partir del 2018. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.